Música Iniciamos con una campaña agresiva en todo el departamento de Caldas, Educación tu Derecho, la idea es contar con aproximadamente 86 mil niños y niñas en nuestras aulas de clase, les puedo informar que el día de hoy tengo 72 mil registrados, la idea es que defender la planta docente a través de la estrategia de tener una cobertura en cada una de nuestras instituciones educativas, tenemos un lineamiento del Ministerio de Educación Nacional donde establece que debemos tener como mínimo un docente por cada 25 estudiantes en zona urbana y en zona rural un docente por cada 10, realmente es preocupante, por eso llamo a todos los secretarios de educación de los municipios, a nuestros docentes, directivos docentes de que hagamos una campaña si es necesario puerta a puerta para encontrar a nuestros niños y niñas, realmente contamos con todas las condiciones necesarias como es el transporte escolar a través de los municipios y contamos con el programa de alimentación escolar con los desayunos que se están repartiendo desde el día de hoy, tenemos toda la logística implementada para que nuestros niños accedan al sistema educativo al día de hoy, nuestros docentes se encuentran en las aulas de clase esperándolos, realmente esa es la idea por parte de la Secretaría de Educación del Departamento.